Desde que nací, escucho que la política es para enriquecerse, acomodarse. Soy Laura Vilches. Crecí en Bellavista, uno de esos barrios donde llega una sola línea de colectivos. Me acuerdo de mis viejos haciendo malabares para llegar a fin de mes con su sueldo de docentes. Fui a la universidad pública con esfuerzo. Hacía changas para pagarme los apuntes. Pero después de 20 años, ¿qué cambió? Los mismos que gobiernan desde entonces siguen haciendo sus negocios, mientras nuestras familias las siguen pasando mal. Hoy la que da clase soy yo. Y aunque ocupo una banca en la legislatura, sigo cobrando como docente. ¿Cuántos de ellos pueden decir lo mismo? Los veo cada día en la legislatura votar leyes injustas que nadie apoyaría. Y sin embargo, deciden nuestro destino. El tuyo, el mío, el de las familias trabajadoras de Córdoba. Yo siempre estuve del mismo lado. Pareciera que la historia se repite. Y los que perdemos somos siempre los mismos. Cuando ellos hablan de política, hablan de sus negocios y los de sus empresas amigas. O de instituciones como la iglesia, que son sus aliadas. A esos que gobiernan y hacen las leyes a su medida, jamás me los crucé en el colectivo. Haciendo cole en un hospital público. O rogando por un banco en las escuelas donde damos clases. Nosotros hacemos política para construir otra cosa. Para que Córdoba sea de las familias trabajadoras. De las mujeres que nos movilizamos por nuestros derechos. De la juventud que está harta de la precariedad laboral. La que quiere estudiar y tener una vida que merezca ser vivida. Porque somos la mayoría. Y nadie nos regaló nada. Porque no vamos a pagar otra vez el ajuste ni aceptar sus migajas. Necesitamos hacer política con nuestra fuerza que crece desde abajo. Porque no nos resignamos. Queremos cambiar la historia.